Hola, en este video te mostraremos cómo puedes acceder a tu nueva PWCS cuenta de Canvas. Es importante recordar que PWCS Canvas es vinculado a PWCS Office 365. Si ha olvidado su Office 365 contraseña, deberá restablecerla antes de ir en Canvas. Para restablecer su contraseña, puede ir a PWCS.edu y buscar contraseña. Primer resultado, autoservicio de contraseñas. Ingresar esta información permitirá que restablezca su contraseña de Office 365. Una vez que tenga su correo electrónico y su contraseña, ahora podemos intentar iniciar sesión Office 365, nuestra primera forma de acceder a Canvas. Office365.pwcs.edu. Iniciar sesión y vamos a buscar debajo de gofre. Veo la aplicación de Canvas aquí mismo. Si no lo haces, vea todas las aplicaciones, desplázate hacia abajo y lo encontrarás debajo de otro. Aquí estás. Voy a cerrar la sesión aquí para que sea más fácil demostrar otro camino. Y el siguiente será a través de Clever. Para mí, en la computadora, portátil es nuevamente a través de Office 365. Si está usando una tableta, también puede acceder a través de la aplicación Clever. Voy a Clever. Me iniciará sesión a través de Office 365. Nombre de usuario y contraseña y puede encontrar mi aplicación de Clever Canvas. Una última forma en que vamos a repasar esa vía directa. El enlace directo, pwcs.instructure.com. Aquí tendré que volver a entrar mi correo electrónico y contraseña de Office 365 para Prince William County Schools. Ahí tiene. Hay tres formas diferentes de acceder a su nueva plataforma de aprendizaje en línea de Canvas. Gracias. 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 Gracias.